Hola, bienvenidos al sorteo 6253, estamos en Cafeterito Noche y para hoy miércoles 17 de agosto nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda. En funcionamiento Las Baloteras, compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero. En los puntos apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquiérelo en apostar su suerte y facilísimo. Atentos al resultado, aquí está el número ganador, es el 8997, verifiquemos el resultado ganador, el número 8997, 8997 es el resultado, delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo para los apostadores en la Merced, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.